85 milímetros para sony cuál me compró pues si inicialmente quería hablaros de una novedad de la del toquina atx m y el la review que quería hacer hoy era realmente de esta lente pero bueno me lía un poco la manta a la cabeza y digo cuántos 85 milímetros hay para son y porque recordaba que había unos pocos de algunos de ellos ya se ha hecho reviews y bueno pues la verdad era un poco ponerlos encima de la mesa y ver un poco a ver qué conclusiones podemos llegar a sacarnos desde luego este es el último que ha aparecido como decía y os quiero hablar de él porque me parece un objetivo que he podido probar y me parece un objetivo fantástico en el atx nos sonaba mucho la nomenclatura o mejor dicho dentro de las cámaras con espejo atx ya era una nomenclatura que toquina utilizaba han añadido esta m que veis aquí que no es de mario ni mucho menos y para de mirrorless entiendo yo y bueno pues un poco el apellido que le han querido poner a esta nueva serie porque ojo para la montura sony y full frame conocíamos los feeling objetivos 20 milímetros y 100 milímetros que ya también os he hablado y que bueno ya conocí vosotros un poco las delicias de él y este fabricante dentro de sus rarezas digámoslo así siempre os hablo que es un fabricante un tanto atípico en muchas cosas pues de luego hace que sea una lente muy 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 interesante y quizá fijaros si tuviéramos que poner relación calidad precio de todas las que hay actualmente yo la que os recomiendo dejadme que desarrolle un poco esto no porque realmente bueno pues a lo mejor hay ópticas mejores no digo que no sobre todo la g master no habláis o oís mucho de ella también me parece una lente disculpa me hacen unas lentes maravillosas en cuanto al rendimiento óptico en cuanto a la calidad pero que bueno que muchas veces por precio a la mayor parte de vosotros se escapa porque realmente es una óptica muy pensada para el profesional y que de alguna manera pues pueda tener ese presupuesto para poder gastarse los 1800 euros que si no mal recuerdo sale esta lente pero en cualquier caso quitando este que sí que puede ser el tope de calidad diría yo también es muy respetable lo que hace seis con los batis ópticas también muy interesante 18 1200 euros quizá por relación calidad precio creo que se iría muy sería si miría un poco de mis recomendaciones por esto precisamente por el precio no porque creo que es un poco un objetivo caro para ser 1.8 sobrepasar esos mil euros donde el rendimiento es exquisito pero creo que sería un poco por ahí y luego los que realmente es más se terminan vendiendo bueno antes de llegar a hablar de los tres que se terminan vendiendo más que son estos de aquí éste empezaremos ahora insisto pero sí que el 85 milímetros original de sony 1.8 y el saint jean es un poco donde se centra la mayor parte de las ventas de esta distancia focal para las cámaras de sensor grande de sony es decir a 7 a 9 también estaría el sigma el sigma es un 85 también es un 1.4 son los dos 1.4 que hay junto con el original de sony el gran problema que tiene sigma quizá pues ya lo estáis viendo no muy voluminoso también es un objetivo de 1200 euros en ese sentido se parece al 6 quizá entre uno y otro salvo por el tamaño que esté mucho más compacto pues podría ser más interesante por el tema la luminosidad y también un poco depende un poco lo que vaya buscando no pero en cualquier caso la distancia focal en todos ellos es la misma eso sí que es cierto no y si lo que queréis hacer una foto bonita de retratos donde es la disciplina donde más digamos se defiende esta distancia focal pues creedme que creo que lo vais a poder conseguir hacerlo bien y con todos o sea esa la realidad porque os elegiría este porque me parece un objetivo primero por precio 499 euros vamos hablando un objetivo por 500 euros que tiene un tamaño muy comedido que tiene quizá incluso mejor calidad que el original de sony es un poquito más pesado esto sí son 600 y pico gramos 635 no tengo apuntado ni recuerdo el peso de memoria de este pero en cualquier caso si lo noto muy ligeramente un poquito más 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 ligero el caso del sony pero también es cierto que aquí nos encontramos con unos materiales que denotan un poquito más de una construcción más sólida aquí encontramos el metal este que veis aquí el aluminio este que veis no es construcción metálica en cualquier caso y hace que la transmisión que tenga el objetivo en cuanto cuando lo tengáis en la mano pues es espectacular no es un objetivo además que incorpora bueno pues toda la tecnología con esto un poco todo no 100% compatible con todas las características que tienen las cámaras sony a7 que son muchas y no las pienso enumerar pero en cualquier caso todo el tema del enfoque seguimiento seguimiento al ojo va a ser compatible con cualquiera de estos objetivos que veis aquí y de alguna manera pues también con el tema de la estabilización por supuesto no vais a tener ningún problema en cuanto a que sean compatibles con lo que las prestaciones de la cámara tengáis el 85 milímetros de toquina bueno es una idea es un poco también un poco generalista pero casi todos ellos se componen de nueve palas redondeadas es el caso de éste tienen óptica sede por siempre un poco para lo mismo no buscar un poco librarnos de las aberraciones de las imágenes fantasmas de los destellos siempre son objetivos que van un poco buscando ese mayor rendimiento de centro a esquina que no nos encontremos en toda el área de imagen con ninguna cosa rara sino que sea una calidad homogénea y sobre todo bueno estas nueve palas redondeadas que os decía lo que nos va a hacer toquina lo define como el monstruo del bouquet no bueno el gran bouquet o el gran desenfoque de fondos con aperturas de 1.8 o 1.4 todavía más vamos a conseguirlo en todos estos de una manera bastante eficaz y bonita quizá cada uno tenga una matización diferente pero que en el caso del toquina insisto por 500 euros que es lo que está francamente bien lo que nos puede llegar a dar aquí es un 1.8 igual pero el precio este se va a 609 son ciento y pico de euros más y no tiene mucho sentido quizá por un objetivo incluso es un poco mejor diría yo pues pagar esos ciento y pico de euros de más que bueno van para muchos filtros u otros accesorios y el samián el pobre no lo he nombrado para mí es el más regularero de todo es un 1.4 decía había tres en la mesa hay un sony un sigma y también el sañán es un 1.4 en el sentido muy meritorio pero quizá fijaros el rendimiento quizá está el mismo precio que este en torno a los 600 euros pero el rendimiento yo creo que le dé un poco inferior a lo que pueda ser incluso el sony y a la vez a lo que es lo del toquina con lo cual de los tres que más se venden que nuestros de aquí éste se empezará a vender ahora más quizá porque acaba de llegar al mercado y de alguna manera creo que para mí bajo mi punto de vista por lo menos y es una opinión ojo muy personal creo que es el mejor que podéis complementar para vuestra sony a7 o sea cual sea la versión que tengáis también la a9 y conseguir unas fotos de retrato que realmente pues sean diferentes a los clásicos objetivos zoom porque realmente esto lo vais a conseguir en cuanto al enfoque pues dejarme este que ha sido mi elegido os lo ponga pero bueno pues os decía 100% compatible y por supuesto nos vamos a encontrar con un enfoque automático pues con una serie en una motorización que la llaman atm y que bueno pues de alguna manera pues lo estoy viendo es decir muy silencioso y realmente rápido es decir también la tecnología que el fabricante aporta y con esa compatibilidad 100% que hay entre el toquina y sony ten en cuenta que estos fabricantes cuando permite o cuando sony permite fabricar bajo la Bajo la montura E pues siempre hay una participación o un intercambio de datos para que esta tecnología sea realmente compatible entonces el motor insisto de enfoque rápido eficaz silencioso que es un poco lo que podemos llegar a precisar y cuando queramos hacer un enfoque manual tenemos este gran aro también metálico que nos permite hacer un enfoque manual pues de una manera muy cómoda sin ningún tipo de problema y que bueno pues también es cierto que para cierto tipo de grabaciones bueno estaba pensando en el vídeo el subconsciente para el vídeo puede ser muy interesante tener ese control de desenfoque en un momento dado de un primer plano a pasar al fondo etcétera etcétera y con este gran aro lo vais a poder conseguir y yo creo que nada más espero que os haya gustado el vídeo aquí medio comparando tampoco sabéis que hago análisis muy profundo simplemente es un poco os expreso lo que van las cosas los que se pueden llegar a vender cierto que los probamos y que bueno pues de alguna manera poniendo todo está en la balanza creo que el 85 milímetros de toquina hoy por hoy puede que se convierta y por precio relación calidad-precio lo tengo clarísimo creo que es la mejor de todas las opciones que son una dos tres cuatro cinco seis opciones de las que pueda haber en el mercado afortunadamente era sólo el parasol parasol que viene incluido con el objetivo por cierto al igual que las tapas y bueno eso como podéis ver es más o menos común a todos ellos pero lo que decía relación calidad-precio creo que es la mejor de las opciones y que de luego creo que se puede convertir en el que realmente más se puede llegar a vender fotógrafi nautas si os ha gustado el vídeo pues como siempre el like que os pido redes sociales que aparecen aquí abajo pues importante estar suscrita a una a dos oa todas ellas para estar al tanto de muchas de las ofertas novedades y actividades que hacemos en fotografiarte y bueno pues si todavía no estás suscrito a este canal yo creo que deberías hacerlo ya con la flechita que aparece aquí abajo campanita incluida para que os lleguen las notificaciones y bueno estar al tanto de todas las novedades que puedan llegar a salir al mercado y que gustosamente como sabéis o las cuelo en vuestras casas a través de este canal fotógrafi nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos